Claro, sí, sí, bueno, la verdad que acá muy preocupados. Todos los rosarinos estamos cambiando nuestra rutina, lamentablemente, por esto que ha pasado en estos días, con el asesinato de cuatro inocentes, por parte de bandas criminales que se adjudican este hecho, justamente como consecuencia de algunas medidas que ha tomado el gobierno, cada vez que los gobiernos, y han pasado también años anteriores, toman alguna medida en el servicio penitenciario, en las cárceles que a las bandas las incomodan, después la respuesta está en la calle, y siempre es una respuesta que genera conmoción social, son lugares que se atacan públicos, que concurren muchas personas y que las víctimas son inocentes, justamente buscan eso, por eso han matado a un colectivero, por eso era muy frío explicarlo, pero es la lógica con la que trabajan ellos, matar a un taxista te implica que el servicio después esté de paro, matar a un colectivero implica que por tres o cuatro días no haya colectivos en la ciudad, matar un playero a una estación de servicio implica que las estaciones cierren de noche, como está pasando ahora, es decir, buscar también una consecuencia que afecte al resto de la ciudad, prácticamente declarar ellos mismos un estado de sitio, porque Rosario, a las diez de la noche, estos días no hubo ni colectivos, ni taxis, ni estaciones de servicio, ahora se intenta normalizar, porque ahora termina el velatorio del colectivero, y al mediodía vuelven los colectivos, pero la verdad, la gente está con una sensación rara en la calle, tratando de cambiar de alguna forma los planes, pensando dos veces, si vas a ir a un bar a sentarte en una mesa afuera, a pesar de que la temperatura sea agradable y lo amerite, pero la verdad, acá nadie puede negar que estamos en una ciudad donde quien quiere cometer este tipo de tragedias y locuras, lo puede hacer. En paralelo tenemos este anuncio y la visita de la ministra Bullrich, con la llegada de 450 gendarmes, que obviamente no van a estar trabajando las 24 horas, 450, es algo lógico, trabajarán por turno, lo harán en distintas zonas de la ciudad, ¿es suficiente? Sinceramente no, pero por lo menos es un alivio para la ciudad, aún espera que haya más operativos en la calle, que se pida la documentación, que se hagan más controles, que se controlen a las motos y los autos, ese tipo de operativos los que verdaderamente son necesarios para, por lo menos en cuanto a la presencia, devolverle la tranquilidad a la gente. Igualmente quiero contarles y decirles que en Rosario hace 10 años que una vez por año tenemos este escenario de desembarco de fuerzas federales, a veces son 100, otras veces 500, digo, no nos creamos que esto va a cambiar tanto, porque hace 10 años estamos contando la misma historia. Vienen refuerzos de federales, vienen las autoridades nacionales, vienen los medios nacionales, se aflana un poco la situación y después en algunos meses vuelve a ocurrir algo similar con otra víctima inocente y seguimos hablando de lo mismo. Es prácticamente un loop el cual transita Rosario. Esto para que ustedes también entiendan un poco cómo es la situación que se vive hace un tiempo y ahora tenemos otro capítulo. ¿Cuál es la gravedad de lo que pasa ahora? Es que han asesinado a cuatro personas en muy pocos días, cuatro inocentes en muy pocos días, por eso también se ha logrado un estado de conmoción social acá en la ciudad. También se encontraron más esquelas, Juan, con amenazas para el gobernador. Claro, sí, sí, bueno, el gobernador tuvo que hasta sacar su propia familia de la ciudad y amenazas que son por las decisiones que se han tomado con respecto a requisas, a controles en las cárceles de máxima seguridad, se han quitado algunos privilegios que el gobierno dice que los presos tenían antes, como ser visitas presenciales de los familiares o el acceso, por ejemplo, a veces a teléfonos celulares. Bueno, y ahora está el vuelto, está la consecuencia en la calle y acá, sinceramente, está la polémica instalada sobre hasta cuándo un gobierno puede presionar de esa manera a los presos de alto perfil sabiendo cuál es la respuesta en la calle matando inocentes. Pero bueno, ciertamente algo había que hacer, eso nadie lo niega y la situación como estaba se tenía que tomar otro rumbo, tomar otro tipo de control con la respuesta que después se sabe que va a tener. Por eso es una situación muy sensible que hay en Rosario. Ciertamente todos acá consideramos que ha sido un error publicar esas fotos con los presos formados, como lo hace el presidente de El Salvador, sin tener las herramientas en la calle ni el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para después combatirlo. Pero bueno, es parte de una estrategia que se ha abordado acá en la ciudad que, insisto, algo había que hacer que era necesario. El tema es después tener el resultado y lamentablemente el resultado, como ya lo sabía el gobierno y lo sigue sabiendo y todos lo sabemos, es que lo paguen vidas inocentes. ¿Cómo está la labor del periodismo ahí? Bien, bien, bien. A ver, con cuidado, digamos, la empresa donde yo trabajo, el canal donde trabajo, lo atacaron a balazos dos años el año pasado. Digo, uno lo cuenta a veces lamentablemente medio de forma natural, pero pasa. Y de milagro no mataron a nadie acá. Pero, digo, creo que no queda rubro en la ciudad que haya sufrido amenazas o ataques. Comercios, bares, digo, un solo bar o dos que hayan baleado de los 100 que hay en la ciudad, pero quiero decirte, todos los rubros han sufrido algún tipo de amenaza o este tipo de hechos de acá, tres, cuatro años atrás. Con nosotros como periodistas, obviamente, tenemos los cuidados que tiene cualquier persona, no dejamos de ser ciudadanos y los tenemos. Pero bueno, ciertamente es complicado porque piensen ustedes que estamos en la calle todo el día, pero como cualquier laburante, digo, el taxista está todo el día en la calle también, digo, el recolector de residuos es lo mismo. Entonces, en ese sentido, estamos prácticamente todos en la misma situación, hasta un vecino que tiene que hacer una compra en un supermercado o ir al centro. Entonces, bueno, es como que estamos todos más o menos inmersos en lo mismo. Bien. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos saber con alguien del lugar cómo se vive esta crítica situación. Y bueno, esperemos que la próxima comunicación sea ya para un escenario distinto, más feliz. Muchas gracias. Ojalá. Ojalá. Les mando un abrazo a ustedes y gracias por la preocupación.